Xi Jinping visitó el jueves junto al Duque de York, la sede de Inmarsat, un proveedor líder de servicios de comunicación satelital a nivel mundial. La compañía llamó la atención de la comunidad global hace año y medio durante la búsqueda del desaparecido vuelo MH370 de la aerolínea Malaysian Airlines. Guiado por el presidente ejecutivo de la firma Rupert Pierce, Xi Jinping vio modelos de satélites. Inmarsat rubricó un memorando de entendimiento con el Centro de Telecomunicaciones e Información de China para crear una sociedad sobre la iniciativa china de la franja y la ruta. A continuación, el líder chino asistió a la conferencia que dejó inaugurada la reunión anual de los Institutos Confucio en el Reino Unido. Tras la bienvenida de los estudiantes del centro que cantaron una canción china y recitaron uno de los poemas de Xi, el mandatario del país asiático elogió la pasión, el esfuerzo incansable y los logros del personal de los Institutos Confucios y las aulas homónimas en lo que respecta a la introducción de la cultura china, la comunicación del pensamiento del pueblo chino y la construcción de una amistad entre los chinos y los habitantes del mundo. Igualmente aseguró que la esencia de las culturas china y británica ha generado una química fantástica en el modo de pensar y los estilos de vida de ambos países a través de los intercambios entre los pueblos. Por último, Xi Jinping visitó las instalaciones del 48 Group Club, una red comercial independiente que promueve vínculos positivos con China e intercambió también con el personal de la Embajada de China en Londres, hombres de negocios y estudiantes chinos en el Reino Unido. CCTV en español.